I already know what my son said. Atala Sarmiento está en el centro de la polémica luego de que su ex compañero de Ventaneando Daniel Bisoño asistiera a un reconocido programa y comparara el sueldo que la rubia tenía en TV Azteca y el que ahora percibe en Televisa. A finales de enero, la revista TV Notas causó controversia al publicar una entrevista en la que mencionaba la terrible situación Atala Sarmiento, pues aseguraba que su matrimonio se vio afectado por su nueva situación económica. Según el medio, el salario de Atala Sarmiento disminuyó considerablemente tras abandonar TV Azteca, ya que pasó de ganar más de 300.000 pesos al mes, a sólo 100.000 por lo que no podía complacer los caprichos de su esposo, David Rodenas. Por si fuera poco, en entrevista con Mara Patricia Castañeda, Daniel Bisoño habló de su ex compañera Atala Sarmiento y causó controversia al expresar que efectivamente en Televisa no le pagan lo mismo que percibía como conductora en Ventaneando de TV Azteca. El periodista de espectáculos mencionó que la salida de la presentadora de la empresa se debió a que supuestamente quería ganar más dinero, por lo que buscó una oportunidad en Televisa, para lo que se entrevistó personalmente con el director general de comercialización artística, Alejandro Benítez. Daniel Bisoño señaló que Atala Sarmiento exigió 400.000 pesos mensuales a la empresa de San Ángel, pero al final de las negociaciones tuvo que conformarse con menos de la mitad de lo que ganaba en TV Azteca, pues no fue bien recibida por sus nuevos compañeros. ¿Qué te parece, con información de En Casa de Mara, TV Notas y E Consulta Foto, Youtube e Instagram, arroba Atala Sarmiento. Anímate a comentar, queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. ¡Suscríbete al canal!